Regresa la magia, el glamour, las verdaderas fiestas house a la ciudad El Superstar DJ está aquí, en Medellín, su casa, Pandora Roger Sánchez Si creíste que las buenas fiestas habían terminado, te equivocas Regresa al Superstar DJ Roger Sánchez Octubre 1, Pandora Info 444-2328 Tickets y palcos, Pandora Y Puma, del Centro Comercial El Tesoro